Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? ¿Listos, listos por ahí para la clase de este día? Continuamos trabajando en esta tercera semana, ¿verdad? Ya rápido, algo rapidito van pasando los días que hace que estábamos por ahí comenzando y ahora pues ya estamos por acá en lo que es la tercera semana de este curso de Excel avanzado. Vamos a ver quiénes están ya por aquí conectados. Diego, Jéssica, Andrea, Gisela, aún no se ha conectado por ahí. Hola, aquí estoy ya. Hola, Andrea, qué bueno, por ahí está ya Catering. Juan Carlos, ¿verdad? Falta por ahí Juan Carlos, Gerson, no lo veo también por ahí conectado. Me imagino que ya en los próximos minutos pues se van a ir agregando, se van a ir conectando, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces con la clase de este día. El tema que tenemos es la herramienta, ¿verdad? de Solver, vamos a ver los conceptos de qué Solver, cómo agregarlo porque Solver ya les había comentado que no es un complemento que esté por ahí, ¿verdad? Es de esas herramientas que no están y tenemos que irlas a agregar en nuestra ventana, ¿verdad? En nuestro programa de Excel. Entonces, este, vamos a, perdón, vamos a comenzar viendo toda esta información que tenemos y luego nos vamos a trabajar. En sí, ¿qué es ese complemento de Solver? Pues es una, es un complemento, es una herramienta que nos permite hacer análisis de hipótesis, ¿verdad? Tenemos que plantearle una hipótesis. Estas hipótesis deben de llevar ciertas restricciones. No es así como tan libre sacar los resultados que querrás. No, no es así, ¿verdad? De acuerdo al ejercicio que queremos resolver, al planteamiento que le hagamos, pues deben de haber, deben de llevar fórmulas, debe de llevar, como le digo, restricciones. Entonces, comenzamos entonces. El objetivo de la elección de este día es dar a conocer a los participantes el complemento Solver como herramienta de análisis de escenarios y presentación de informe, ya que tiene la característica también de analizar, ¿verdad? Escenarios y de devolvernos una, un informe acerca de lo que él ha realizado. Dice que el complemento Solver de Microsoft Excel se puede usar para llevar a cabo análisis de escenarios. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas variables de decisión o simplemente celdas de variables que se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivo y celdas de restricción. Solver ajusta los valores de las celdas de variable de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en una celda llamada objetivo. Ahora vamos a hacer esto, ¿cómo vamos a, cómo cargar el programa de complemento Solver? Nos vamos a ir a los complementos, dice que el comando Solver en el grupo de análisis no está disponible. Yo ya lo tengo por acá activo. Solver, esta es la plantilla que van a descargar. Aquí tengo ya la imagen, aquí está ya una hoja con un informe del cual nos tiene que devolver. Tengo dos ejercicios que vamos a trabajar este día. Ambos son de Pixar o podemos hacer uno nuevo. Les quiero mostrar a dónde les va a aparecer Solver. Bueno, yo creo, no sé si en esta plantilla que ustedes descargaron les va a aparecer. Acá dice en la pestaña datos, por acá está Solver. Miren, herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor óptimo de una celda objetivo, cambiando los valores de las celdas usadas para calcular la celda objetivo. Entonces, yo ya lo tengo por acá. Perdón, vamos a leer la información acá de cómo lo vamos a agregar, por si ustedes no lo tienen. Dice que si el comando Solver o el grupo de análisis no están disponibles, tendrá que cargar el programa de complemento. En la pestaña archivo, vamos a irnos a opciones y a continuación haga clic en la categoría complementos. Miren, nos vamos a las opciones de Excel, ¿verdad? Nos podemos ir desde acá, desde más comandos. Aquí llegamos a las opciones de Excel o nos podemos ir desde archivo, opciones. Archivo, opciones y dice que nos vayamos a complementos. Acá, ¿verdad? Tenemos todas estas pestañas, general. Vamos a ver, fórmulas, revisión, guardar, idioma, accesibilidad. Aquí está la cinta de opciones, ¿verdad? Las pestañas que tenemos que tener activas, la barra de herramientas de acceso rápido. Y por acá están los complementos. Acá, en esta parte de abajo, dice administrar complementos de Excel. Tenemos que tener activo acá complementos de Excel. Le hacemos clic en ir y acá le va a aparecer esto. Herramientas para análisis, herramientas para análisis de Visual Basic. Y el último es Solver. Tiene que activar esta casilla de verificación para poderlo activar. Dice que Solver es una herramienta que le ayuda a resolver y optimizar ecuaciones mediante el uso de métodos matemáticos. Le hacemos clic en aceptar, ¿verdad? Y se va a cargar ya la herramienta por acá. En análisis de datos, acá en la pestaña datos, análisis de datos. Y aquí lo vamos a tener. Esa es toda la explicación que tenemos por acá. En el cuadro administrar, haga clic en complementos de Excel. Y a continuación en ir. En el cuadro de complementos disponibles, active la casilla de verificación, complementos Solver. Y a continuación haga clic en aceptar, ¿verdad? Y ahí nos va ya a cargar. Restricciones de Solver. ¿Qué es lo que tiene Solver de restricciones? Solver tiene un cuadro sujeto a las restricciones. En este cuadro tenemos que identificar, ¿verdad? O colocar las restricciones que el ejercicio que tenemos, pues queremos que él resuelva. Vamos a ver la plantilla. Por ejemplo, vamos a ver acá. Yo quiero que Solver, aquí tengo un ejemplo de pizzas que les mencionaba, miren. Pregunta, nos quedó, antes de continuar, nos quedó claro cómo vamos a activar Solver. Todos lo tienen ya activo, bueno, los que van a trabajar, ¿verdad? Porque los que lo ven después, me imagino que lo hacen después, después lo van a activar. Los que van a trabajar. No, ahorita lo voy a hacer. Bye. Hágalo. Bueno, bueno, Andrea. No sé quién más. Me dicen por ahí si ya lo activaron para continuar o si los espero un minuto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hoy no se ha conectado Juan Carlos. No veo conectado por aquí a Gerson. Aún ahí faltan algunos participantes que se conecten, ¿verdad? Me imagino que en los próximos minutos se van a conectar. Bueno, vamos a esperar a Andrea. No sé. ¿Quién más por ahí lo va a activar? Yo ya lo activé, dice Marilyn. Qué bueno, Marilyn. Que ya lo activara, ¿verdad? Katherine también, excelente. Muy bien. Yo creo que por ahí podemos ya continuar. ¿Ya estuvo, Andrea? Creo que es que me quedé en el archivo. Luego le dio más, ¿verdad? Creo que lo activé. Programador le aparece a usted. No, no, no. Váyase archivo más opciones. Más. Aquí abajo, complementos de Excel. Complementos de Excel. Ir. Quiero ver. Ahí está. Ir. Ajá. Y luego. Ya le di en ir. ¿Le cargó esto? Ahí está. Sí. Vale. Serían los tres chequecitos. No, no, no. Para análisis. Solo solver. Ah, perdón. Solo solver, ok. Solo solver y aceptar. Ahí está cargando. Tiene que aparecer trazo. No, no, no. No. Tiene que aparecer este ícono. Ah, que bueno. ¿Ya? Sí, ya estuvo. Va, muy bien. Hoy sí, podemos continuar. Gracias. ¿Qué son? Voy a ir explicando el ejercicio. Y abriendo la plataforma para que entendamos esto. Porque si solo les leo esto, ¿verdad? Es como que les esté leyendo en chino. Si no vamos a entender las restricciones que Solver nos permite colocar. Esto es bien importante. Entender que en cada ejercicio que le planteemos a Solver. Para que él analice esa hipótesis o ese escenario. Él tiene que tener restricciones. Entonces, en el primer ejercicio que nosotros vamos a resolver. A ver, se trata de esto. Miren, ahí usted lo tiene en la plantilla. Es un pedido óptimo. Vamos a ver. En el cual tenemos. En el cual tenemos, por ejemplo. Pizzas. No, perdón. Tenemos un pedido. Perdón. Me estaba confundiendo con el primero que es el de las pizzas. En el cual tenemos nosotros que comprar. Miren lo que dice. Estas son las restricciones. Miren. En algunos ejercicios ustedes van a encontrar que dicen restricciones. Y en otros no van a decir. Pero usted las tiene que identificar. Porque por ahí van a estar. Este es. Dice que tengo como restricciones. Tengo un total de 3.000. O sea, este. Lo vamos a colocar por acá el signo de dólar. Miren. Vaya. Este es como un negocio. Que tiene un total de 3.000 para comprar. ¿Qué necesita comprar? Jamones. Torizo. Y queso. Sí. ¿Cuánto cuesta la pieza de cada cosa? El jamón. La pieza. ¿Verdad? Que él compra. Porque si estamos hablando. No de una librita. Estamos hablando de pedido. Y algo mayor. ¿Verdad? La pieza le cuesta 60 dólares. El chorizo le cuesta 35 dólares. Y el queso le cuesta 70 dólares. Entonces. Él tiene un total de presupuesto de 3.000. Primera. Primera restricción. El total. O sea. Solver no me puede dar cantidades. En las que yo te vaya a gastar más de 3.000. Porque le voy a establecer que mi presupuesto es de 3.000. Segunda condición. El mayorista me vende estas piezas completas. Mira. Vámonos a la plataforma. Dice. En el cuadro de diálogo de parámetros de Solver. Haga clic en agregar. ¿Qué voy a agregar? ¿Qué voy a agregar? ¿Qué? El mayorista me vende únicamente piezas completas. ¿Cómo voy a agregar las piezas completas? Voy a seleccionar las celdas de las unidades. Perdón. Las celdas de las unidades. Y aquí tengo todas las restricciones que Solver me permite agregar. Mira. Menor o igual. Menor o igual. Igual. Mayor o igual. In. Este. O si seleccionamos este INT. Le estoy indicando a Solver. En esa restricción. Que las cantidades que él me tiene que devolver van a ser completas. Que no me vaya a decir que puedo comprar 25.5 quesos. Porque el vendedor me vende únicamente las piezas completas. Dice que desea establecer entre la celda a la cual hace la referencia la restricción. Vamos a continuar entonces leyendo el ejercicio. Entonces ya sabemos. ¿Verdad? Que tengo que agregar una restricción de las unidades. En la que le indico a Solver que las piezas tienen que ser completas. Ahora. Esta era la primera restricción. Que tengo 300. Que no puedo gastar más. La segunda que Solver me vende. Que el mayorista ¿Verdad? De estas piezas me las vende completas. Y la tercera es que tengo cantidades que no puedo. Que no pueden ser menores. O sea con esos 3.000. Lo mínimo que yo tengo que comprar son 25 jamones. 15 chorizos. Y 7 quesos. Pero si yo multiplico esto por esto. Todavía tengo presupuesto para comprar más. Entonces en vez de yo hacer un análisis de cuánto más yo puedo comprar. De cuántas piezas más yo puedo comprar. Ese análisis me lo va a hacer Solver. ¿Qué necesita Solver? Solver necesita. A ver voy a borrar esto. Ustedes lo pueden ver ahí. Que ya en su plantilla ya trae funciones. ¿Qué necesita Solver? Solver necesita que en la celda objetivo. Ya se tenga una función o una fórmula. Lo vamos a encontrar por acá. Algo así es lo que vamos a ir a trabajar. Así es el cuadro de diálogo de Solver. Dice que. A ver dónde nos quedamos en el cuadro. Si elegimos menor o igual, igual o cero, igual o mayor o igual para la relación en el cuadro de restricción, escriba un número o una referencia de celda. Por ejemplo, esto voy a utilizar yo. El mayor o igual que yo necesito, mayor o igual a la cantidad de piezas que yo necesito, pero menos no puedo utilizar. Entonces yo voy a utilizar esos signos, mayor o igual a 25, mayor o igual a 15, mayor o igual a 7. Entonces, le preparamos el escenario a Solver aplicando las funciones. Aquí tengo que, con estas condiciones, yo puedo colocar para generar aquí una función. Yo invento unas cantidades. Por ejemplo, le voy a poner, ¿verdad? Que 25 de jamón, que ya son esas restricciones. Le puedo poner 26, ¿verdad? Él me va a devolver una cantidad. Puedo comprar 15 chorizos. Aquí le puedo poner 16. Quesos, le voy a poner uno más. Ahora, yo voy a realizar la fórmula. En el total, ¿verdad? Yo necesito multiplicar el precio de la pieza por las unidades. Ahí, como este ejercicio ya está unido con Solver, ¿verdad? Me va a devolver, vamos a ver esta cantidad, 60 por 26, 1500. Lo voy a arrastrar. Y ahora, necesito tener la suma de esas cantidades. Entonces, miren, necesito que esto no se pase de los 3,000. Aquí se está pasando, ¿verdad? 25 jamones. Aquí te me está dando demasiadas piezas, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué hago ahora? Las quito para únicamente dejar ya las funciones. Ya está ahí la función. No sé por qué, como ya está ligado por ahí con Solver, ya me lo está el uniendo, ¿verdad? Pero entonces, quito todos los datos que yo ya le puse. Y ahora ya tengo listo el escenario para que Solver me haga el análisis. Vamos a ver. Dice, en el cuadro, cambiando la celda de variables, escriba un nombre o una referencia para cada rango. Mire cómo lo vamos a llenar. La celda objetivo va a ser la celda donde va la sumatoria. Para, tenemos tres opciones. El valor máximo, el valor mínimo o el valor de. Nosotros tenemos el valor de 3,000, ¿verdad? Acá vamos a agregar las celdas variables y luego vamos con los, luego vamos con las celdas de restricción, en donde le vamos a colocar las piezas que nosotros necesitamos. Vamos, entonces, a ver el video. Y después, dice, las celdas de variables deben estar directas o indirectamente relacionadas con la celda objetivo. Se puede especificar un máximo de 200 celdas variables. Veamos el video. Ah, en el video creo que resuelvo el otro, el Solver 2. Y después vamos a hacer nosotros, a comenzar el ejercicio. Gracias. 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 Y vas a ver los que son los complementos de Excel que podemos seleccionar. Activamos Solver y le hacemos clic en el botón Aceptar. Solver se va a colocar en lo que es la pestaña Datos. Y aquí tenemos esta herramienta. Dice que es una herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor de una celda objetivo, cambiando los valores de las celdas usadas para calcular la celda objetivo. Muy bien, a través de este escenario vamos a trabajar con lo que es la herramienta de Solver. Primero, Solver necesita que las celdas a donde me va a generar un resultado tengan una fórmula. Por ejemplo, las ventas totales están relacionadas con lo que son las ventas de las pizzas. Vamos a ver, este es un escenario donde tenemos lo que es la venta de pizzas y tenemos el precio. Pero necesito saber cuánto puedo vender de cada una de ellas. Ahora, estas son las restricciones. El máximo de pizzas que puedo vender son 150. El máximo de las tradicionales son 90. El máximo de las vegetarianas 25. Y máximo de supremas son 60. Entonces, vamos a crear fórmulas para que Solver pueda hacer el análisis de este escenario. Primero, vamos a elaborar una suma. Las ventas totales van a estar, o Solver me las va a generar conforme a la cantidad de pizzas que pueda vender. Las ventas totales van a ser la celda objetivo, por lo tanto, debe de ser la primera que va a tener una fórmula. Ahora, la cantidad de pizzas que puedo vender, puedes poner un número o simplemente la deja vacías. Lo que sí vamos a hacer es crear la fórmula donde voy a multiplicar igual las pizzas vegetarianas por la cantidad a vender. De esta manera, cuando Solver me dé el resultado de la cantidad que puedo vender, ya se van a mostrar lo que son, en este caso, los subtotales. Ahora, en las pizzas totales voy a establecer la sumatoria de todas las cantidades que Solver me va a devolver. Que en este caso son la celda B5, B9 y B13. El total de las pizzas tradicionales, en este caso, las pizzas tradicionales se consideran como las de pepperoni y la vegetariana. No incluyen lo que son las supremas. Entonces, únicamente voy a agregar la referencia de la celda B5 más B9. Muy bien, ahora que ya tengo todo este escenario, me coloco en la celda Objetivo y abro lo que es la herramienta de Solver. En la próxima clase te voy a explicar más lo que es esta ventana. En esta clase, únicamente vamos a agregar lo que son los campos a donde queremos que Solver me dé el resultado. Primero voy a elegir la celda Objetivo, que en este caso son las ventas totales. Las ventas variables, las celdas variables, perdón. En este caso son las celdas donde quiero que Solver me dé los resultados. O sea, la B5, la B9 y la B13. Eso es en cuanto a las celdas variables. Ahora voy a agregar las celdas sujetas a restricciones. Le hacemos clic en el botón Agregar, mira, y nos va a aparecer este otro pequeño cuadro de diálogo donde vamos a elegir la opción Menor que. En este caso vamos a decir, primero voy a agregar lo que son las celdas en cuanto a la condición que se encuentra en la columna B. B9 tiene que ser menor o igual a E9. ¿Qué tenemos en la E9? Lo que son las pizzas vegetarianas. Le doy a agregar, voy con la otra condición. B13 tiene que ser menor o igual al resultado que se encuentra en la E10, o sea, al total de las pizzas. Perdón, es el total de las supremas. Agrego esa condición y ahora voy con las condiciones que voy a establecer en cuanto a las restricciones. E13, que es donde tengo el total de pizzas, tiene que ser menor o igual a E7. En este caso es el total de pizzas. Voy con la última condición, que es decirle que la E14 tiene que ser, o sea, el total de las pizzas tradicionales menor o igual a el máximo que puedo vender de pizzas tradicionales que se encuentra en la E8. Una vez tienes agregados todas las restricciones, le haces clic en aceptar y venimos a ver que todos los datos se encuentren ya agregados y hacemos clic en el botón resolver. Mira, dice que Solver encontró una solución que cumple con todas las restricciones y condiciones óptimas. Le haces clic en aceptar y de esta manera vas a ver cómo te va a dar los resultados. El total de pizzas es 150, tradicionales pueden ser 90. El total de ventas con todas estas cantidades sería de 5,525. Podemos vender 65 de pepperoni, 25 vegetarianas y 60 supremas. Estos datos no tienen que exceder la suma de 150, ya que es el máximo de pizzas que podemos vender. En la próxima clase continuaremos trabajando un poco más acerca del complemento Solver. Muchas gracias por tu atención prestada. Te veo en la próxima clase de Excel avanzado. Muy bien, ahí teníamos el video de la clase en donde se está resolviendo este ejercicio. Este ejercicio ya está también en la plantilla, pero si ustedes se fijaron, este ejercicio, como les dijera, es como si este es más básico y este es un poquito más avanzado. Pero no difícil porque hay ejercicio bastante difíciles de análisis acá en Solver, ¿verdad? Pero este ya lleva más variantes. Entonces vamos a comenzar con este, que es de pedido óptimo. Este es de pedido de compra, ¿verdad? Y este es de ventas. Entonces son bastante similares. Entonces vamos a ir resolviendo este ejercicio. Ya tenemos claro, ¿verdad? Que acá tenemos que poner una cantidad inventada y acá tenemos que generar un resultado. Lo único que yo estaba viendo en este ejercicio, que la cantidad de $3,000 es bien poco para el precio de las piezas y para la cantidad de lo que tiene que comprar. Hay un, como les dijera, un excedente ahí nada más de como de $100 dólares que, pues el que lo distribuya en cuanto podemos comprar. Y luego lo vamos a hacer de nuevo con la variante de tener un poco más de presupuesto. Pero con este presupuesto, con estos precios y con estas cantidades mínimas, este, como les digo, ya analizándolo, ¿verdad? Tiene demasiado, porque por ejemplo acá, ¿verdad? El resultado de este, vamos a ver, le voy a cambiar ahora acá de 60. Le voy a poner, de los jamones le voy a colocar 20. Miren, de los chorizos le voy a colocar 10 y de los quesos le voy a colocar 5. Vamos a ver ahí la sumatoria. Solo con eso me da $3,300. Aunque por acá voy a ir a desligar esto de Solver. Solver guarda los escenarios cuando ya lo hemos trabajado y por ahí creería que me está generando ese resultado. Entonces, lo voy a ir a desligar. Miren, si a usted le aparece, pues no. Bueno, hay que eliminar muchas veces los resultados para que él ya no nos genere convertir variables sin restricción, para que él ya no me esté generando nada. Vamos a ver. Pero ahí está siempre. Hola. Perdón, maestra. Hola. En la de queso, 70 por 5 nos darían $350, pero ahí le está dando $1,400. Es que eso es lo que sucede, que como lo que les digo, que ya esto sale, no me deja quitarlo. Estoy a Solver Aceptar, Solver Diálogo. No, sí, no me está dando los resultados que necesito, porque no me deja por acá hacer la multiplicación. Vamos a ver, no, Aceptar. No me deja por acá generar los resultados, porque me lo tiene ya ligado a los resultados de Solver, por eso lo fui a quitar. Pero acá necesito, vamos a ver, quiero ver qué formato tiene, general. Necesito aquí hacer la multiplicación, pero necesito que deje de estar ligado con lo que es Solver. Eliminar, restablecer todo. Vamos a ver si ya teniéndolo desligado de todo, porque esta herramienta queda guardada, fíjense. Queda ya guardada, entonces acá necesito hacer la multiplicación, pero cuando le hago clic aquí, me tira ya, ¿verdad? El análisis de Solver y no me deja multiplicar las piezas por, ¿a ustedes no les da ese error? No, maestra, a mí en el resultado sí me tira $350. Vamos a ver, espérenme, voy a guardar, aquí por aquí tengo otro libro abierto donde les quería mostrar, vamos a ver, lo voy a cerrar, no sé si por qué este libro está abierto, me está haciendo esa interferencia. Vamos a ver, ya lo cerré. No, siempre me lo tiran. Solver uno, y aquí qué opción tendría, ¿qué? Nombre, vamos a ver, porque aquí en realidad necesito que me lo multiplique por esta, sino no me va a generar el resultado, por eso aquí me está dando esas cantidades demasiado elevadas, porque 7 por 5, 35, no tendría que rellenar sin formato, no tendría que estarme dando esas cantidades. Vincular, vamos a ver, maestra, hola. Y si se va al cuadro de nombres y elimina los, los que están insertados ahí. Vamos a ver, espérenme, quiero quitar también este por si este es el que está haciendo. Fíjense que esta herramienta es bastante buena, pero a veces genera bastante error en los documentos. Por eso no mucha gente le gusta probarlo ni cargarlo, porque presenta todos esos documentos. A veces se une junto con las macros. Y genera muchas interferencias. Vamos a ver. Voy a probar. No, si lo abro en una nueva. Quiero ver qué podemos hacer, porque no me va a dar el resultado, pero bueno, dejémoslo así. En mi caso, ya sabemos que tengo este error y no lo puedo quitar, porque si lo copio a otra, vamos a ver si lo saco de acá. Mover a copiar a un libro nuevo. Creería que va a venir con ese mismo error. Lo vamos a probar. Siempre, es que Solver es así bien. Bien así como macro, ¿verdad? Vamos a ver, tal vez si lo quito, tal vez agregar, personalizar, contraer. Lo voy a ir a quitar, tal vez con esa opción. Pero vamos a ver, ya cerré los otros libros. Ah, todavía tengo. No, todavía. Este es el que acabo de descargar. Pensé que tenía todavía otros libros. Complementos. Lo voy a ir a quitar, tal vez. No me quiere soltar el ejercicio Solver, a pesar de que ya no está, miren. De cuatro. Igual. No, ya está ahí bien. Bueno, dejémoslo así. Ya no nos vamos a retrasar más. Ya sabemos que aquí va la sumatoria. Aunque a mí, los valores que me va a dar no son, ¿verdad? Vamos a ir a ver si por allá me, si me genera resultado. Solver, Solver. Barra de forma. Bueno, lo voy a ir a activar entonces. Y lo vamos a ir resolviendo. Aunque a mí, pues, con ese dato. Definitivamente me va a dar mucho más. Solver. Ahí lo está cargando. Vamos a ver. Ahí lo cargo ya. Voy a tratar de resolverlo acá. En este libro uno. Y nos colocamos. Para comenzar con esta herramienta. Miren, tenemos que colocarnos en la celda objetivo. Si no la tiene seleccionada, usted la va a tener que agregar acá. Bueno, aquí ya la tengo agregada. Celda objetivo. Le vamos a hacer clic en esta flechita. Y vamos a ir a agregar. En nuestro caso, pues, que la celda objetivo, ¿verdad? Es el total del presupuesto. Ahora, si tenemos estos tres, tenemos estas tres variantes para obtener un valor máximo, un valor mínimo o un valor de. En este caso, pues, le vamos a colocar, ¿verdad? O sea, que nosotros tenemos un presupuesto de tres mil dólares. Ahora, si no tenemos presupuesto, aquí le dejamos. Si queremos, por ejemplo, en el de las pizzas que vemos en el video, tenemos que dejar activo un valor máximo. Porque queremos el valor máximo de ventas de las pizzas, ¿verdad? Si queremos un consumo mínimo, entonces activamos el mínimo. Y si tenemos un presupuesto, pues, entonces le activamos ese presupuesto, se lo escribimos, ¿verdad? O si lo tiene en una celda, pues, le hace clic y lo agrega. Ahora, las celdas variables. Cambiando las celdas variables. Las celdas variables son a donde coloqué las unidades, ¿verdad? O sea, de la C4 a la C6. Esas van a ser las celdas variables. Y ahora vamos a comenzar con las restricciones. Le hacemos clic en este botón agregar. Y acá vamos a tener el cuidado de no hacerle clic en aceptar hasta que hayamos terminado de agregar todas las condiciones. La referencia de la celda. Acá no lo tenemos que estar cerrando ni utilizando la flechita para que lo tengamos activo y vayamos agregando aquí las referencias de las celdas. Por ejemplo, ¿cuál es la primera restricción que le tengo que agregar, verdad? Que el jamón, lo mínimo o lo máximo que tengo que comprar, miren, aquí están todas. Menor o igual, igual o mayor o igual, ¿verdad? En este caso, la restricción es que puedo comprar mayor, más de 25 jamones. Pero no puedo comprar menos, ¿verdad? No puedo comprar menos de 25 jamones. Por lo tanto, le voy a colocar que tiene que ser mayor o igual a 25. Le hago clic en agregar. Y esa restricción ya se fue. Y ahora voy con la segunda restricción. De chorizos, tengo que comprar mayor o igual a 15. Agregar. Tercera restricción. De queso, puedo comprar mayor o igual a 7. Agregar. Voy con las siguientes tres restricciones. Ahí están las primeras restricciones en cuanto a las piezas mínimas o máximas que puedo comprar. Ahora, como en este, ¿verdad? Tengo esa otra restricción que el mayorista solo vende piezas completas. Si es para compras que usted va a hacer de venta, ¿verdad? De que, por ejemplo, mouse, teclado. Tiene que agregar la condición de que son piezas completas porque no le venden la mitad de un teclado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a colocar de nuevo? La misma celda, solo que ahora le vamos a seleccionar acá, mire, in. Y en la restricción nos indica que es entero, ¿verdad? O sea, las piezas de jamón, perdón, tienen que ser enteras. Agregar. Las piezas de chorizo tienen que ser enteras. Agregar. Las piezas de queso tienen que ser enteras. Entonces, como ya es la última restricción que voy a agregar, entonces le hago clic en aceptar. Y de nuevo aquí puedo ver todas las restricciones, ¿verdad? Me aseguro que estén las seis. Acá a saber si me va a dar el resultado porque siempre me está generando este enlace. Miren, entero, 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 las 25, ¿verdad? Piezas enteras, aquí están mayores que 25. Si todos los datos están correctos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis restricciones, le hacemos clic en resolver. En mi caso, no encuentra una solución por los datos. Por la función que está ligada con él. Mire, dice, Solver no encontró ninguna solución variable. De los que lo están resolviendo, ¿qué solución le dio? Aquí, restaurar valores originales. Le voy a hacer clic en aceptar. Y él no me va a devolver ninguna condición. Fíjense que voy a cerrar esto. Y le voy a hacer clic en no guardar. Y lo voy a descargar de nuevo. Quiero ver, este es. Ah, bueno, este es el que yo tengo, ¿verdad? Sí, pero este es el que descargué. Lo voy a volver a descargar. Fíjense. De acá. Para ver si al no tener ningún libro abierto, me quita ese error porque no me da la solución. Solver es bien delicado y no me deja esa solución. Vamos a ver. Ahorita me está cargando. Los que lo estaban resolviendo, ¿les funcionó? ¿Me dicen por ahí? Hola, hola. ¿Cómo vamos? Ahorita sí ya. Ahorita. Ya lo descargué. Y ya no me muestra ese error. Miren. Ahora sí está ya. Es que esta función ya está, ya está. Pero quizás cuando yo la quité, ¿verdad? Hoy no la voy a quitar. Quizás cuando yo la quité, me generó ese error. Entonces ahora no la voy a quitar porque desde ahí me quedo ya con ese error. Miren. Aquí está ya la función que así debe de ser, ¿verdad? B4 por C4. B5 por C5. B6 por C6. Si usted quiere, le pone unidades falsas aquí, ¿verdad? Y si no, pues no lo deja así. Y aquí tiene que estar la sumatoria. Ahora sí. Lo voy a ir a hacer de nuevo porque ya sin tener ese error que me tiene ahí ligado, ¿verdad? Y tan siquiera ligado a datos buenos, pero no, si ni siquiera eso me estaba dando. Vamos a abrirlo. Los que lo estaban resolviendo, ¿cómo les fue? Yo me quedé en la parte donde usted le puso, ¿quiere ver? Donde sombrío el precio pieza. Acá. Luego aparecen aquí unas opciones de chain, delete, reset. Ahorita lo voy a hacer de nuevo. Miren, este día hay dos plantillas, pero si no nos alcanza el tiempo, no nos vamos a resolver las dos. Mañana hay otras dos plantillas. Y también tengo otro ejercicio que no es solo, porque aquí tengo este que es de compras, el otro es de venta. Y tengo otro como de plantas que reparten productos y entonces según el precio y según las cantidades de productos que elaboran, como de transporte también, que los cerré, se los quería mostrar, pero los cerré para ver si me quitaba de ese error. Pero mañana continuamos con este mismo tema. Entonces no se preocupen si ahora a usted no le resulta o si a usted no le ha quedado claro, porque mañana tenemos de nuevo la clase. Este tema lo he dejado en dos días porque no es fácil trabajar con Solver. Mañana vamos a ver, como le digo, otro ejercicio. Vamos a ver los informes. Entonces tenemos tres ejercicios que resolver y este es el primero, así que para mañana tenemos aún otros dos. Y si a usted le genera un error, le recomiendo que haga lo mismo que yo, que lo cierre, que no lo guarde y que lo vuelva a descargar, porque como le digo, Solver es como trabajar con macro bastante complicadito, ¿verdad? Pero ahí vamos, mire, hoy si comenzamos sin ya ese error, la celda objetivo es la celda de ocho a donde tengo la sumatoria. El valor de trescientos dólares, tres mil, perdón, son tres mil dólares. Las celdas variables, las celdas variables las puede agregar escribiéndolas una por uno, pero como en este caso las celdas variables son a donde quiero que él me indique las piezas que puedo comprar. Esas son las celdas variables, la cantidad de piezas que yo puedo comprar. Entonces yo lo que hago es seleccionarlas todas, esas tres celdas, mire, o sea, de la C4, dos puntos, a la C6. C4, dos puntos, C6. Esas son las celdas en la mayoría de ejercicios a donde Solver le va a establecer ahí los datos según el análisis del escenario que él hace. ¿Qué son las celdas variables? A donde Solver me va a devolver las cantidades de productos que puedo comprar, que puedo vender o que tengo que repartir en el caso del transporte. Ahora, las celdas sujetas a restricción son esas mismas, pero ya agregando las condiciones. Vamos a agregar, uy, ¿qué pasó? Bueno, vamos a agregar, mire, ¿qué vamos a agregar? La primera, ¿verdad? La primera restricción es que los jamones, ¿verdad? Puedo comprar mayor o igual a 25. ¿De dónde saco ese 25? Pues aquí me está diciendo, ¿verdad? En el ejercicio la restricción que como mínimo tienen que ser 25 jamones. Agregar. Segunda restricción, C5. Como mayor o igual a 15 chorizos. ¿Sí? Es la restricción. Agregar. Tercera restricción, C6, que los quesos tienen que ser mayor o igual a 7. No le pongo menor porque entonces él me va a tirar menor y entonces no cumplo con la condición de que no puedo, no puedo comprar menos de 25 jamones, menos de 15 chorizos y menos de 7 quesos. Agregar. Siguiente condición, los jamones tienen que ser piezas enteras. Siguiente condición, el chorizo debe de ser una pieza entera. Agregar. Siguiente condición, los quesos deben de ser piezas enteras. Aceptar. Ahora sí. Ay, otra vez ya me los ligó, miren. Ya me los ligó otra vez. No sé por qué a mí me está generando ese error. De seguro tengo muchos ejercicios de solver. Alguno que he descargado. Está ahí malo, ¿verdad? Porque no debería demostrármelos así. Pero bueno, le voy a hacer clic en resolver. Ah, y ahora sí. Hoy sí. En el anterior no lo quiso resolver. Miren. A pesar de que él ya lo ligó, ¿verdad? Con ese error que me está dando. Me dice que ha encontrado una solución. Solver encontró una solución de entero dentro de la tolerancia. ¿Cuál tolerancia? Que solo tengo 3,000. ¿Cuál otra tolerancia? Que solo puedo comprar 25 jamones, 15 chorizos y 7 quesos. Entonces le hago clic en aceptar, ¿verdad? Y ahí Solver me muestra ya acá los resultados. Miren. Con los 3,000. Bueno, allá me parecía que ya estaba unido. Pero aquí, gracias a Dios que no. Miren. Con los 3,000, yo podía comprar un mínimo de 25 jamones. Pero Solver me indica que con ese precio y con ese presupuesto, pues yo puedo comprar 29, ¿verdad? O sea, 4 más. En el caso de los chorizos, que lo más que puedo comprar son 15 chorizos, ¿verdad? Ah, aquí ha habido un error. Miren, porque él me está diciendo que puedo comprar 8 chorizos. Y esta no era una condición, ¿verdad? O quizá yo me equivoqué a la hora de colocar, pareciera que estos fueran los quesos y estos fueran los chorizos. Quiero ir a analizarlo porque ahí me está dando esa variante. Vamos a ver. Aquí se pueden analizar las celdas sujetas a restricciones. Vamos a ver. Sería las c5. Aquí está c5, que son los chorizos. Yo le puse que tienen que ser, vamos a ver. Esa la voy a cambiar. La voy a eliminar. Y voy a eliminar la de 15, la c4, porque ahí tengo ese error. Y ahora voy a agregar. Solo tengo, la única que tengo buena es la de c4, que en este caso son los 25. Miren. Entonces, acá, ¿verdad? C5, que son los chorizos, mayor o igual a 15. Agregar. Siguiente, quesos, tiene que ser mayor o igual a 7. Aceptar, resolver. Ahí se queda él analizando el escenario. Si le aparece acá un signo rojo, significa que le ha dado un error por algo, ¿verdad? No se lo resuelve. Pero si le dice que Solver encontró una solución, entonces le va a mostrar la opción de aceptar. Y ahora sí, miren. No solo con que le dé los resultados, podemos decir que sí, ¿verdad? Que nos ha funcionado. Hay que analizar que se cumpla. Porque que se cumpla la condición. En este caso, él lo había analizado bien, pero la que se había equivocado era yo. Al poner estas restricciones, ahora sí. De 25 jamones, que era lo mínimo, ahora puedo comprar hasta 29. De 15 jamones, que era de 15 chorizos, que era lo mínimo, ahora puedo comprar hasta 16. De los 7 quesos, que era lo mínimo, ahora puedo comprar hasta 10. Y para tener una sumatoria, ¿verdad? De 1740, más los 560 de los chorizos, más los 700 de los quesos, ahí está. Un total de presupuesto y compro, ¿verdad? Compro un poquito más y sin salirme del presupuesto. Les funcionó a los que lo estaban haciendo. Tenemos por ahí cuatro minutos. Vuelvo a repetirles, no es tan fácil trabajar con esto, ¿verdad? Genera error muchas veces. Si nos equivocamos en las restricciones, pues tampoco nos va a dar el resultado, ¿verdad? Y si no le agregamos bien los datos, pues entonces también, ¿verdad? Vamos a ver qué sucedió. Buenas noches, maestra. Hola, buenas noches. A mí me había dado un error, pero lo que hice fue eliminarlas todas y volverlo a hacer. Ahora sí, solo que creo que los valores pueden variar, veas, según cada hoja de Excel, porque los términos que a mí me dio son otras cantidades, pero igual, siempre me cuadran los 3.000 dólares. Sí, exacto, él puede hacer un análisis diferente siempre y cuando tenga las mismas restricciones y no se pase del presupuesto, ¿verdad? Vamos a ver, Marcela, a usted que ya le funcionó, ¿le ha dado estas mismas cantidades o diferente? Esas mismas, dice Marilyn, muy bien. Catherine dice que sí, que igual, y había dado el mismo error, pero ya lo arreglé. Le daba el error de la introducción de los datos que usted se equivocó, igual que yo, o le daba el error y lo tuvo que volver a descargar. Muy bien, lo demás, ¿qué les parece esta herramienta? Es bastante buena, pero fíjense que está bastante ligada con las macros y por eso a veces mucha gente no le gusta ni siquiera activarla, ¿verdad? Porque a veces ya genera error con los otros libros, es bastante delicada. Yo lo que hago es que cuando ya no la voy a utilizar, la desactivo para que no me esté haciendo interferencia con los otros libros y sobre todo con la otra semana que vamos con macros, hay que quitarla, ¿verdad? Desactivarla para que no nos vaya a estar generando error con las macros. Me gustaría saber si a los que lo resolvieron le dieron estas mismas cantidades o le dio diferente, porque me llama la atención. Vaya, Catherine dice que le dio las mismas cantidades, entonces solo a Juan Carlos era el que nos dijo que eran diferentes. Exacto, a mí me dio cantidades diferentes, a mí me lo resolvió diferente. ¿Cuáles son las cantidades que le ha dado? Yo le digo, a mí me dejó en jamón, me puso 29, en chorizo me puso 22 y en queso me dejó 7. Ah, bueno, aquí le abrió más el rango, ¿verdad? Exacto. 22 chorizos. 22 chorizos y 7 quesos. ¿Qué es esto? Bueno, sería otra opción de análisis, ¿verdad? Y lo importante es esto, que no queda los 3.000 porque no tenemos presupuesto para macros, ¿verdad? Bueno, qué bueno que les ha funcionado, espero que les parezca interesante, ¿verdad? Cómo esta herramienta hace este análisis. Para el día de mañana tenemos... Ah, bueno, ustedes pueden ver acá en la hoja que descargaron el informe, miren, aquí está todo, los detalles de los que se realiza y la solución que él encuentra, pero este no es del ejercicio de ahora, sino del de las pistas que vamos a resolver. Diego, ¿le funcionó, Diego? Vaya, qué bueno, Diego, me alegro que le funcionara también. Aquí está el que vamos a resolver mañana. Este lleva un poco más, digamos, como este es nivel 1 y este es nivel 2. ¿Por qué? Porque acá tenemos otras restricciones máximo de total de pizza. Este era del día de ahora, pero lo vamos a iniciar. Mañana porque ya no tenemos tiempo y no se resuelven ni en 5 minutos. Aquí tenemos, mire, para que ya vayamos teniendo una idea, ¿verdad? Tenemos acá, este es un negocio de pizzas. Este es el precio de las pizzas. Aquí sí hay que ponerle formato de contabilidad, ¿verdad? Las pizzas supremas están un poquito caras estas pizzas. Y aquí dice que lo más que puede hacer en el día son 150 pizzas. Pero de esas 150, las pizzas tradicionales, o sea, las de pepperoni y las vegetarianas, solo puede hacer 90. En esas 90 son máximo 25 vegetarianas, máximo de suprema son 60, ¿verdad? Entonces, aquí lo que queremos que Sol vernos analice es cuántas pizzas, entonces, de pepperoni son las que podemos elaborar. Porque dice que de suprema puede hacer 60, de vegetarianas puede hacer 25, pero entre estas de peperoni y estas vegetarianas puede hacer un máximo de 90. Entonces, ahí tenemos como una resta de cuántas tiene que hacer. Pero entre la sumatoria de las tres, por eso tenemos aquí tres subtotales, entre la sumatoria de las tres no tiene que exceder a 150. Aquí tenemos ya funciones también, mire. Entonces, ¿cuál va a ser la venta total? Es la sumatoria de los subtotales. ¿Qué es lo que nos va a devolver Sol ver acá? El número de pizzas que podemos vender de acuerdo a la categoría que pertenecen a estas pizzas y que esto no exceda a los 150. Respetando el qué? Que el máximo de las pizzas tradicionales de pepperoni y de vegetariana no van a ser más de 90 y que el máximo de vegetarianas no va a ser más de 25 y que el máximo de las supremas no va a ser 60. Entonces, aquí hay que hacer unas multiplicaciones. Por acá ya está, mire. Aquí va a ser una sumatoria para sacar el total de pizzas y el total de pizzas tradicionales, ¿verdad? Que son estas dos. Venimos a realizar este ejercicio el día de mañana y ya no les pude mostrar el del transporte que tengo porque lo cerré para ver si todo eso era lo que generaba interferencia, pero ese lo vamos a elaborar porque no está ni tan completo. No tengo una plantilla para decirse ya se las voy a mandar y además mañana descargamos otra plantilla que trae otro ejercicio fácil como el de las pizzas porque son como compra de productos así de informática, de mouse y de teclado. Y luego hacemos el de las pizzas. Y si nos queda tiempo vemos el del transporte, ¿verdad? Así es que, bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su participación. Que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso. Nos conectamos de nuevo el día de mañana. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.